Damas y caballeros, después de una larga cantidad de años, ha ocurrido lo que pensamos que sería imposible. Y sí, estoy hablando del retorno del Chavo del Ocho a la televisión mexicana. Por si no lo recuerdas, hace un tiempo existió un problema debido a que los contratos que tenía Chespirito con Televisa tenían una fecha límite, y el problema es de que Chespirito falleció antes de que se pudieran renovar esos contratos. Y para el año 2020, sin que hubiera una persona que pudiera firmar esos contratos, pues los derechos se quedaron en el aire y no se podía hacer nada con los programas, y por ende salieron de todas las televisoras. Que sin duda fue algo bastante lamentable, porque eso también significaba que iba a salir todo lo que tenía que ver con Chespirito, incluyendo las series animadas. Y aquí tal vez usted, hombre o señorita de cultura, me pueda llegar a decir ¿Y eso qué realmente llega a influir? Ah, que es una maravilla que esto haya llegado a ocurrir, porque realmente se pensaba que sería algo completamente imposible, debido a que el grupo Chespirito y su hijo Roberto Gómez Fernández hizo hasta lo imposible por tener los derechos nuevamente de los programas de televisión. Ya que si bien Grupo Chespirito es el dueño de todos los personajes y de todas las historias que ha creado Roberto Gómez Bolaños, y como los programas habían sido grabados en los estudios de Televisa, pues lo que realmente Televisa estaba disputando era eso, los archivos, ya que se habían utilizado sus espacios. Y ahora, finalmente, ese problema parece haber llegado a un acuerdo bastante saludable, o por lo menos eso fue lo que nos dijo Florinda Mesa a través de redes sociales. Y no tardaría mucho hasta que Televisa será presente y diría una fecha, específicamente el día de hoy, 18 de septiembre de 2024. Fecha en la que al parecer se presume que va a ser el retorno de los programas de Chespirito en la televisión. No se estipula realmente cuál es el horario, ya que no se ha hecho al menos un anuncio a través del canal de televisión, pero va a regresar. Pero eso no es realmente la noticia más importante, que dicho sea de paso, ya es una locura que esto esté pasando. Lo que realmente sobresale de todo esto, es de que, como recordaremos, a lo largo de los años, han pasado una gran cantidad de cosas en la industria cinematográfica. Y sobre todo, no podemos dejar de lado de que Televisa también se ha ido innovando. De hecho, tan solo ya ni siquiera se llama Televisa, ahora es Televisa Univisión. Y de que Blim, el servicio extinto, ahora ha pasado a llamar VIX, y VIX en la actualidad alberga todo lo que tiene que ver con Televisa. Y por primera vez, vamos a ver el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, reescalados en una buena calidad en un servicio de streaming. Sí, como lo estás escuchando, vas a poder ver el Chavo del Ocho en streaming. Vas a poder ver los volúmenes acomodados con todos los episodios. O bueno, por lo menos los que Televisa cuenta en sus manos, ya que recordemos que hay una gran cantidad de capítulos perdidos, pero al menos la gran parte de estos van a estar disponibles en VIX. Y esto nos lleva a sacar una gran cantidad de preguntas. ¿Será que estos episodios van a ser de pago? ¿Vas a tener que pagar VIX Premium? ¿O serán gratis, como el resto de capítulos de otras series que tienes a través de la plataforma? ¿O también qué va a pasar con el Chapulín Colorado? Ya que se ha dicho que ese también va a regresar a la televisión y que también va a estar en la plataforma de streaming. Aunque también hay algo medio raro con las fechas en la que se dice que al parecer el día de hoy, 18 de septiembre, van a meter todo el contenido ya en VIX, pero hasta dentro de un mes, es decir, el 18 de octubre, vas a poder verlos en la televisión. No se sabe realmente cómo es el asunto, pero al menos es la pronunciación oficial. Así que sí o sí vas a poder ver a Don Ramón, Seu Madruga, otra vez en la televisión. Y la última incógnita que nos queda de todo esto es ¿Qué va a pasar con el programa de Chespirito? Porque para los más conocedores y más finos en el arte de la chespirotada, especialmente el experto en Chespirito, sabrá perfectamente de que Chespirito no tenía solamente uno o dos programas. Tenía una larga cantidad de programas, los cuales realmente también están en la misma disputa. Solamente se ha mencionado El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Pero no se ha dicho nada del programa de Chespirito, el programa homónimo que de hecho tiene varias temporadas y estuvo dividido en dos etapas diferentes, en el cual se encuentran incluso los primeros sketches del Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. U otras series como La Chicharra o Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. No se ha dicho nada al respecto, pero esperemos de que pronto regrese. Sin más, yo soy Crisán García, nos veremos unos cuantos días para un video nuevo y como siempre, sayonara.